Si hay cualquier cantidad de, sobre todo de tweets, de futbolistas, de la federación aquí, de Decio de María, de clubes por todo el mundo, el Atlético de Madrid, pues que se han solidarizado evidentemente. Esto es lo que tuiteó en su cuenta oficial el Chapecuence, el Atlético Chapecuence. Logotipo en color negro, no en color verde. A la una de la tarde tiempo, a la una de la tarde tiempo en Europa, seis más o menos de la mañana, todos los clubes brasileños enviaron el mismo mensaje en redes sociales y todos tienen esta imagen como su avatar, una muestra simplemente de solidaridad. En total, 22 jugadores, 28 dirigentes o miembros del cuerpo técnico e invitados, 22 periodistas y 9 tripulantes, los que abordaron la vida. Estos son los nombres de los cinco sobrevivientes de este vuelo. Jimena Suárez, que es sobrecargo, Alan Luciano Ruchel, que es jugador, Jackson Follman, también jugador, como él, Leon Nieto, y Rafael Hensel, es periodista, es un colega brasileño.